Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. El coro de las mujeres, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. Jesús, definió su ministerio, es decir, que es lo que vino a hacer a esta tierra, lo definió más de una vez. Vamos a recordar algunos momentos en que Él describió su propia misión. Unos tres pasajes bíblicos. Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el buen pastor. Eso está en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y en Lucas capítulo 15, Él describe lo que hace un buen pastor. Va a buscar la oveja extraviada, la oveja perdida. Por eso puede describirse la labor de Cristo como un pastor que reúne a su rebaño. Reunir a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Esa también es la expresión que utiliza Cristo. Reunir al rebaño. Nosotros nos extraviamos. La verdad es esa. Todos, todos. El sacerdote también a veces extravía. Y también necesita volver al rebaño. Volver a la obediencia de Cristo. La mejor manera de ser buen sacerdote, es decir, buen pastor del rebaño de Cristo, es que a uno no se le olvide ser oveja. En el momento en el que el sacerdote deja de ser oveja de Cristo, ya no puede servir como pastor en el rebaño de Cristo. Todos nos hemos dispersado. Y por eso se puede describir la vida de Cristo y la misión de Cristo con esa imagen. Un pastor que va en busca de la oveja perdida. La oveja perdida que se hace daño. La oveja perdida que, extenuada y mal alimentada, un día se encuentra con el amor del Señor y puede volver al redilito. La oveja perdida que, extenuada y mal alimentada, un día se encuentra con el rebaño de Cristo y el rebaño de Cristo y el rebaño de Cristo. Cristo también describió su misión como aparece en Lucas capítulo 4. Tomando una expresión del profeta Isaías, el Señor describe su misión con estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Esa es la vida de Cristo. Buena noticia para los pobres. Para dar a los ciegos la vista. Para dar a los cautivos la libertad. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Lo cual significa que en la medida en que uno empieza a reconocer que uno está ciego, uno se convierte automáticamente en beneficiario de la misión de Cristo. Nosotros nos encontramos en Lucas capítulo, en Juan capítulo 9, nos encontramos la curación de un ciego de nacimiento. Y como en otras oportunidades, los fariseos entran en disputa con Cristo. Perdiendo la paciencia, dicen los fariseos, entonces nosotros estamos ciegos. Y Jesús les responde, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, permanecen en su pecado. En realidad, se parece a lo que encontrábamos en Isaías 65, el que solo se guía por sus propios pensamientos. O sea que reconocer mi ceguera, que es algo humillante a ojos del mundo, es algo precioso. Y es algo que te abre la puerta de la gracia, en cuanto te acercas a Cristo. Sabemos que el día de hoy, tenemos un momento especialísimo que para mí es el centro de todo este encuentro. La adoración eucarística. Y yo desde ya te invito a que en esa adoración, tú le digas al Señor desde el fondo de tu corazón, lo que dijeron aquellos ciegos de Jericó. Señor, haz que vea. Porque si creemos que vemos, cae sobre nosotros la palabra de Juan capítulo 9, lo que el Señor les dijo a los fariseos. Porque ustedes creen que ven, por eso permanecen en su pecado. Así que lo realmente seguro es reconocerse uno, reconocerse uno ciego. ¿Y en qué sentido soy ciego? Eso lo vamos a ver en la tercera predicación con este servidor. ¿Sabes en qué sentido somos ciegos? En que no encontramos el bien de la cruz. En que no encontramos el bien de las palabras que dijo San Juan Bautista, refiriéndose a nuestro divino Salvador. Conviene que Él crezca, y que yo disminuya. Esas palabras seguramente no las entendemos. ¿Qué significa disminuir? No lo entendemos. No lo vemos. ¿Qué significa lo que dice Cristo? El que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío. ¿Quién de nosotros presumirá de entender esas palabras? Estamos ciegos. Estamos ciegos cuando parece que Cristo nos propone como camino, la senda estrecha, el camino infinado. Y entonces decimos, yo no creo que eso sea por ahí. Puesto que pasamos por esas dudas, e incluso sentimos semillas de rebeldía en el corazón frente a esas palabras, por eso es necesario que nosotros le digamos al Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver. Hay un canto muy bonito que dice, abre mis ojos para ver con cuánto amor me buscas tú. Pero no solo necesitamos abrir los ojos para ver el amor de Dios, sino también para ver la senda que Él nos propone y que a veces nos parece absurda. Así que por favor no olviden la adoración al Santísimo. Es necesario que en esos momentos le digamos al Señor, abre mis ojos para ver el bien de la cruz. Abre mis ojos para ver el bien de que tú crezcas y yo desaparezca. Abre mis ojos para ver cuál es el sentido de esa senda estrecha que tú me propones. Pero en Lucas capítulo 4, Jesús también dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Y yo te invito a que tomes Apocalipsis capítulo 3 y busques ese pasaje donde el Espíritu Santo le dice a una comunidad cristiana, tú crees que eres rico, tú crees que ves y estás equivocado. Los capítulos 2 y 3, 2 y 3 del Apocalipsis son preciosos porque tienen mensajes a las comunidades cristianas del siglo I. Pero esos mensajes, así es el Espíritu Santo, caen perfectamente para nosotros. Uno de esos mensajes es, tú crees que eres rico. Tú crees que eres rico porque estás mejor que el promedio de la población. Tú crees que eres rico porque eres joven o tienes belleza o tienes inteligencia, tienes un buen trabajo, tienes liderazgo, tienes gente a tu cargo, tienes carisma, tienes tantas cosas si crees que eres rico. Y le dice el Espíritu Santo a aquella comunidad, yo quiero que tú me compres colirio para sanar tus ojos y me compres con qué cubrir tu desnudez. Es impresionante la Palabra de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor también eso. Muéstrame cuál es mi pobreza. La mayor parte de nosotros tenemos pobreza en amor. La mayor parte de nosotros tenemos pobreza en virtud. En virtud. La verdadera virtud. Dice Jesús en Lucas capítulo 4 El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar a los ciegos la vista, para dar a los cautivos la libertad. Y de nuevo uno puede pensar pero yo cautivo de qué si yo me muevo con libertad. Si incluso tengo mi pasaporte, si tengo visa de varios lugares, puedo ir a muchos países del mundo. ¿Por qué cautivo? Pues nos responde el mismo Señor Jesucristo en una de sus discusiones con los judíos según el Evangelio de Juan donde ellos precisamente le decían a Cristo nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos libres. Y Jesús les dice os aseguro el que comete pecado es esclavo del pecado. Eres cautivo. ¿Cuáles son los pecados que repites? ¿Cuáles son los pecados que tienen poder sobre ti? ¿Es tal vez la ira? ¿Es tal vez la envidia? ¿Es tal vez la pereza? Un pecado del que muy poca gente se acusa es el pecado de la pereza. Y nuestra pereza hermanos nuestra inactividad nuestra lentitud nuestras prioridades tibias son las que le pavimentan el camino al avance del desastre moral que están viviendo nuestros pueblos. nuestra pasividad nuestra inactividad hay un malentendido que muchos católicos tienen y ese malentendido es que creen que Dios nos llamó a no ser malos y en ninguna parte dice que Dios nos mandó a no ser malos lo que dice es que hay que ser buenos todavía más el libro levítico ya lo manda seréis santos porque yo el Señor soy vuestro Dios y yo soy santo y Jesús en el fernur de la montaña mira el nivel mira el nivel que pone para sus discípulos sean ustedes perfectos perfectos ¿como quién? como es perfecto su Padre del Cielo más alta no podía poner esa meta entonces muchos de nosotros muchos de nosotros no nos acusamos de la pereza de la tibieza ya tú sabes lo que dice la Biblia de la tibieza voy a vomitarlos de mi boca dice el Señor y dice Cristo el que comete pecado es cautivo del pecado y por eso en la adoración eucarística especialmente que tengamos hoy amigos amados en la adoración eucarística pidamos al Señor Señor sacúdeme de esta pereza la pereza trae muchas desgracias pero la pereza trae una característica y es que adjudiza la inteligencia ¿sabían eso? ¿como así? pues si, eso está demostrado en algunas empresas se utilizan a los empleados más perezosos para que encuentren atajos por ejemplo al escribir código para programas de computación es increíble el perezo se vuelve astuto perezoso se vuelve astuto pero ¿cuál es el problema? que esa astucia juega en contra tuya porque la astucia fruto de la pereza ¿sabes lo que produce? produce una capacidad ilimitada de sacar excusas y de dar disculpas siempre tenemos excusas recuerdas aquella parábola de aquel rey que invitó a todos los súbditos los invitó a la boda de su hijo todo está preparado hay una gran comida es una gran alegría vengan, vengan a la boda vengan a la boda y las disculpas que aparecen en el evangelio son las disculpas que yo sigo oyendo hoy no es que tengo que ir a visitar a mi familia es que compre un campo y tengo que visitar es que, es que, es que y la gente se vuelve inteligente y la gente se vuelve aguda y la gente por la pereza se vuelve aguda para encontrar disculpas y somos cautivos somos prisioneros de nuestra pereza de nuestra comodidad yo no sé que sustancia hay que preguntar no sé si en China en Japón o en Estados Unidos cuál es el cubrimiento que les ponen a los sofás pero hay alguna sustancia extraña que hacen que cuando te sientas eso es algo que creo que entra por la zona inferior de tu espalda no quiero dar más detalles pero que entra entra y el hecho es que eso te pega al sofá y te dice mira que hay una misión que hay que evangelizar que hay que y tú intentas levantarte pero no, no logras yo creo que es una sustancia creo que es una conspiración de los chinos algo le hundan al sofá que entra tal vez por proceso dermatológico pero de otra manera que entra entra y uno se vuelve cómodo uno se vuelve cómodo y nadie se acusa de eso entonces estoy comentando esto de Lucas capítulo 4 para que hoy le pidamos al Señor liberación libérame de mi ceguera porque no veo el bien de la cruz libérame Señor de mi pobreza porque estoy escaso de amor libérame Señor de mi prisión porque estoy cautivo porque estoy aprisionado por la comodidad por la pereza o por la envidia o por la lujuria o por lo que sea porque como bien enseñó San Ignacio de Loyola cada uno de nosotros siempre tiene algún pecado que es el que más le acecha en que otro lugar describió Cristo su misión cuando el pasaje del llamado que Cristo le hace a San Mateo en ese pasaje escuchamos que Cristo dice no necesitan de médico los sanos sino los enfermos y claramente el médico al que él se refiere es él mismo o sea que Cristo viene como pastor Cristo viene como ungido Cristo viene como profeta Cristo viene como médico y eso significa que si quieres que te atienda Cristo es necesario que reconozcas tu enfermedad y aquí mis hermanos llegamos a un punto muy importante y aquí la diferencia entre la espiritualidad auténticamente cristiana y las demás cosas que parecen espirituales porque hoy hay muchos enganos de muchas cosas que parecen muy espirituales muy espirituales muy espirituales hay gente que cree que puede ser muy espiritual por ejemplo practicando yoga puede ser muy espiritual haciendo mindfulness budismo zen simplemente sentándose poniendo la columna vertebral en posición en posición recta respirando pausadamente aquietando sus pensamientos ya me estoy volviendo poco a poco una persona espiritual ya tengo mi dosis de espiritualidad y a eso lo llaman precisamente meditación dicho sea entre paréntesis es uno de los casos más flagrantes de secuestro de una palabra cristiana hermanos tengo suficiente edad pero no soy el único porque aquí hay gente también de mi edad y más tengo suficiente edad para recordar cuando yo era un adolescente eso ya hace un buen tiempo que significaba la palabra meditación oiga esto porque nos secuestraron una palabra la palabra meditación que significaba cuando este servidor de ustedes llamarse Nelson Medina tenía 12 13 años que era meditación en ese momento meditación significaba que es el sentido clásico cristiano una reflexión en torno a la palabra de Dios una meditación era como esto que estoy haciendo yo ahora tomar algunos textos de la Biblia sobre todo de la Biblia o de autores sagrados tomar algunos textos hacer una reflexión y una aplicación a la vida eso es lo que se llamaba meditación esa era una meditación implicaba un ejercicio de la inteligencia una de las obras clásicas de René Descartes el filósofo precisamente se llama meditaciones filosóficas meditar era ejercer la inteligencia para proceder ordenadamente y sacar unas conclusiones a partir de un texto pero después nos secuestraron la palabra y hoy por hoy la palabra meditación significa dejar la mente en blanco respirar profundo y cosas parecidas nos secuestraron la palabra bueno ¿por qué les estoy contando esto? porque hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es espiritualidad cristiana y las demás llamadas espiritualidades y si usted se pone a pensar se ven algunos parecidos por ejemplo en el Reino Unido hace unos 15 años 20 años hicieron un estudio famoso comparando el perfil de las ondas cerebrales de un monje budista haciendo su meditación y una monja carmelita haciendo su meditación y entonces comparaban cómo cambian las ondas cerebrales cuando hacen su meditación los monjes en ese caso un monje budista nada de cristiano y esa monja que por supuesto es una monja de nuestra fe católica y entonces al detectar esas ondas se detectó cómo cambiaban los patrones de las ondas cerebrales eran patrones muy semejantes se produce una especie de aquietamiento y de armonía dentro del cerebro y eso lo presentaba yo la noticia la leí en la BBC eso lo presentaba la BBC básicamente para decir que en el fondo todas las religiones son equivalentes porque todas en los estados superiores de crecimiento dan el mismo perfil cerebral dentro de mí se produjo una profunda revultura frente a eso que estaban diciendo donde está la diferencia entre la espiritualidad cristiana y estas otras formas de espiritualidad si nos vamos a las ondas cerebrales ahí no está la diferencia no está la diferencia aunque ya te voy a hacer una aclaración al respecto para que veas que si hay diferencia y la diferencia la encuentras en los salvos pero donde está la verdadera diferencia la verdadera diferencia y esto por favor que quede escrito en alguna parte y sobre todo en tu corazón la verdadera diferencia es que toda la espiritualidad cristiana empieza en la palabra conviértanse conviértanse y crean y crean el evangelio marcos capítulo primero cuál es la primera predicación de cristo según san marcos es el reino de dios está cerca conviértanse y crean en el evangelio esa es la primera y fundamental predicación de cristo la espiritualidad cristiana contiene en su núcleo en su centro y cimiento la palabra conversión y esa es la grandeza de la meditación cristiana de la espiritualidad cristiana y de la vida cristiana todo empieza en la conversión es decir en el rechazo al pecado mi pecado no únicamente ay que feo que está el mundo no rechazo a mi pecado tristeza por haber pecado y al mismo tiempo un sí vigoroso convencido gozoso al amor de dios manifiesto en cristo esa es la estructura fundamental esa es la base y cimiento de la espiritualidad cristiana entonces fíjate lo que estamos diciendo estamos hablando de cristo y de sus apóstoles y de volver al camino cuál es el centro de la espiritualidad cristiana es el decirle sí al arrepentimiento y es el decirle sí sobre todo al amor de dios que viene a salvarme pero como dijo claramente su santidad Juan Pablo II hoy felizmente canonizado no puede haber acogida de la gracia sin reconocimiento del pecado escriba esa frase que le conviene no es mía es de San Juan Pablo II no puede haber acogida de la gracia sin reconocimiento del pecado así como no puede haber almuerzo delicioso sin gente que tenga hambre tienes que tener hambre tienes que reconocer tu enfermedad para recibir y agradecer la obra del médico si tú estás en plena salud y te presentan a un médico pues tú lo saludas cordialmente pero ya está en cambio cuando estás enfermo cuando tienes un padecimiento tú miras al médico y en él es tu esperanza entonces Cristo es inútil para el que no reconoce su pecado de ese tamaño te lo digo y lo repito Cristo es inútil para el que no reconoce su pecado y por eso para tantas personas hoy Cristo es inútil inútil completamente y consideran que pueden organizar su vida sin Cristo porque no hay reconocimiento del pecado entonces si tú quieres un test muy sencillo para saber si una determinada práctica te conviene o no llámese yoga meditación mantra lo que sea toda esa onda de orientalismo que va penetrando y penetrando por todas partes solo hazte una pregunta ¿dónde queda el arrepentimiento en este libro? ¿dónde queda el arrepentimiento y la conversión en este predicador? ¿dónde queda la conversión y el arrepentimiento en lo que dice este sacerdote? si tú ves que un sacerdote habla y habla elocuentemente de muchas y muchas cosas pero por ninguna parte aparece conversión arrepentimiento del pecado y acogida de la gracia es decir amor gratuito y transformante de Dios por más elocuencia que tenga tú debes empezar a tomar distancia y decir oiga cuidado con eso cuidado con eso si tú te encuentras un libro supuestamente católico y es posible que incluso lo vendan en librerías católicas y pasas y pasas páginas y nunca aparece arrepentimiento y nunca aparece conversión y por consiguiente nunca aparece el valor de la cruz de Cristo y de su santísima sangre si ves que pasas y pasas páginas y esto nunca habla de la redención tú ve tomando ese libro y ve tomando y ve poniéndolo a distancia y luz luego busca a alguien que te asesore y no porque esté aquí mi hermano en el sacerdocio padre Denis pero alguien como él alguien que sepa alguien que te hable de conversión y tú dile usted que opina de este libro y yo por eso he tenido que decirle a mucha gente mira ese escritor así sea sacerdote ese escritor tiene mucha elocuencia pero esa no es una obra cristiana y son autores famosos y por eso uno pierde amigos bueno pero Dios quita amigos por una parte y da por otra parte eso es así pero uno pierde amigos por eso y la gente dice ah ya está fanático está extremista no soy fanático ni extremista simplemente estoy diciendo que el evangelio es como es si tú quieres seguir otra cosa dile a tu corazón o la abandona el evangelio y sigo otra cosa para que por lo menos tengas claro cuál fue el día a tu rebeldía pero no vengas a decir que eso es el evangelio donde no hay arrepentimiento donde no hay conversión donde no hay valor que la sangre de Cristo donde no hay señorío de Cristo no lo llames evangelio porque Cristo vino a eso a sanar a los enfermos tercer texto dice Cristo fuego he venido a traer a este mundo y cuánto y cuánto sufre mi alma hasta que arda piensan ustedes que he venido a traer tranquilidad es mejor traducir por tranquilidad aunque la palabra griega es la misma que para la paz esa palabra griega es en pero es mejor traducción tranquilidad piensan ustedes que he venido a traer tranquilidad no yo no he venido a dejarnos tranquilos esa es la traducción por eso es una canción antigua que dice Jesucristo me dejó inquieto yo no he venido a dejarte tranquilo yo quiero que el mundo arda que arda el fuego del espíritu yo quiero que el mundo arda y para saber si eres cristiano tienes que hacerte esa pregunta para saber si tu movimiento es cristiano tenemos que hacernos esa pregunta y la pregunta es si el mundo está ardiendo de amor a Dios del espíritu santo se hace este elogio precioso en un antiguo himno medieval este es el espíritu que mata a los ardores para encender la gracia uy que cosas han bien dicho mata a los ardores para encender la gracia llamanse ardores los distintos apetitos y deseos que el mundo el demonio y la carne ponen en nuestro corazón esos son los ardores y la gracia es el fuego del espíritu es el fuego de pentecostés ay padre pero eso es para las religiosas eso es para los sacerdotes de donde sacas esto cuando Cristo dijo fuego he venido a traer a la tierra el no dijo fuego he venido a traer a los conventos es a la tierra la tierra entera padre pero es que son niños es que son jóvenes hay que entenderlo de acuerdo de acuerdo vamos a entenderlo pero es que el niño a la edad de niño y con la mente de niño necesito que arda en el fuego del espíritu santo y tenemos el testimonio de niños que ardieron con el fuego del espíritu santo en su corazón por ejemplo dos niños canonizados a los que hago profundamente llamados Francisco y Jacinta videntes en Fátima a sus 10 a sus 11 años eran niños ardiendo en el fuego del espíritu santo ofreciendo sus dolores por la conversión del mundo entonces si tu niño tiene 10 11 años y no arda en fuego del espíritu santo no quiere decir que tu niño se va a condenar ni que tu te vas a condenar lo que quiere decir es que por favor hagas algo haz algo por favor porque está mal es anormal que tu hijo no arda en fuego del espíritu santo busca por favor en internet la vida de Santarcisio el niño mártir de la Eucaristía mira los mártires cristeros entre los cuales hay muchos niños mira los mártires cristeros aquí nada más en algunos pasos en México mira los mártires cristeros y entre esos hay niños entonces si tu niño no arda en fuego del espíritu santo no lo disculpes ni te disculpes tu simplemente dile a tu corazón dile a tu esposa dile a tu esposo tenemos tarea lo cual no es pecado simplemente tienes tarea como yo en mis acentocios yo tengo tarea porque yo tengo que arder en fuego del espíritu santo el trabajo mío es si todos ustedes todos ustedes y a quienes lleguen estas palabras ardan 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 de amor de Dios como se dice en hebreo ardientes se dice serafín son los serafines son los ardientes el trabajo nuestro es ese y hay santos que se han atrevido a eso entre los cuales hay que destacar nuestro querido Francisco de Atene que por algo era llamado el serápico porque la gente lo veía y decía este hombre está quejema este hombre está ardiendo en fuego en fuego del espíritu así describe Cristo su misión pero se enfrentó Cristo con la rebeldía si si recordemos algunos textos brevemente Lucas capítulo 10 versículos del 13 al 15 hay de ti corazín hay de ti betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en tiro y sidón dos ciudades paganas bajo el reino de la magia bajo el reino fenicio si los milagros que se hicieron en vosotras estas son dos ciudades de Galilea corazín o corazain y betsaida hay de ti corazain hay de ti betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en tiro y sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido espérate me quito un momento las gafas voy a ver con todo detalle a ver si si dice arrepentido espérate hace tiempo que se hubieran voy a agarrar un poco la letra arrepentido dice arrepentido lo que no tenga arrepentimiento no es de Cristo y entonces toda esa espiritualidad para que sirve voy a tratar de ser caritativo sabes para que sirve para anestesiarte para anestesiarte para que no sientas lo que Dios quiere que sientas y que se siente cuando Dios llega al corazón de uno y uno ha pecado que creo que es el caso de todos nosotros que se siente se siente lo que dice el salmo 51 se siente un corazón contrito y que significa un corazón contrito es lo mismo que es un corazón escritural que dice hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando Pedro empezó a predicar y les dijo ustedes se entregaron a Cristo a Pilatos para que lo matara y ya Pilatos quería dejarlo libre pero ustedes insistieron eso está en hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando Pedro les dijo esas palabras que nos comenta San Lucas autor de hechos de los apóstoles dice estas palabras les traspasaron el corazón el que te enseña mindfulness el que te enseña yoga el que te enseña a respirar el que te enseña a tener una gran paz tú tienes una gran paz una gran y profunda paz no evangelizas pero tienes una paz increíble maravillosa tus hijos apartados de Dios cada uno en un planeta pero tú tienes esa gran paz tres abortos es tu familia tú tienes una gran paz una paz una paz eso no es una paz eso es una anestesia te están anestesiando y quien te está anestesiando para que no piensas el corazón con grito quien es el que te anestesia para que no te arrepientas quien es el que te mantiene tocado para que no te levantes para que venjas esa extraña sustancia que le untan al sofá quien es el que te mantiene encadenado a tu comodidad para que no salgas a contarte al mundo que Dios está vivo quien es yo te voy a decir quien es es el enemigo es el enemigo es la serpiente antigua es el enemigo entonces las espiritualidades que adormecen las predicaciones que adormecen las predicaciones que le dicen al que practica la homosexualidad Dios te hizo así Dios te hizo así acérdate quédate así quédate así y tú que eres adulto tranquilo quédate así quédate así el que está mal es el sacerdote que te pone y trabas tú quédate tranquilo tú estás en tu adulterio Dios lo entiende todo no te preocupes tú quédate así quédate así quédate así quédate así por toda la eternidad quédate así quédate así para siempre quédate así y tú que no quisiste el fuego de Dios en esta tierra te encontrarás en el fuego de Dios después de la muerte porque no hay más alternativa mis hermanos el fuego de Dios en la vida o fuego de Dios después de la muerte ¿qué quieres que te cambie? ¿quieres que te cambie la Biblia? a mí no me contrataron vamos a decir que esto es un contrato hay un señor que se llama Sergio no sé si lo conoce un señor se llama Sergio Ramírez me parece el apellido un señor Sergio Ramírez buena persona él buena persona me ha parecido buena persona no sé si está arrepentido de sus pecados pero me parece buena persona me invitó para que yo predicara aquí y en las conversaciones que hemos tenido con Sergio Sergio nunca me dijo padre recuerde que tiene que cambiar la Biblia acuérdese que tiene que cambiar la Biblia para que sea agradable oírlo el papel mío es el del apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 el papel mío es el del Salmo 51 es decir el papel mío es que usted piensa que una espada que atraviesa el corazón ese es el papel mío o si no cancelemos el contrato se acabó ¿qué hago yo aquí? hay muchos otros lugares donde se necesita que prediquen entonces hermanos amados esa es ese es el dolor de Cristo hace tiempo se hubieran arrepentido ay pero Jesús es todo misericordia espérate y te leo una frase de Jesús todo misericordia mira dice así en el juicio será más tolerable el castigo castigo ay Jesús hablando de castigo ¿cómo va a ser? habló de castigo ¿por qué habla de castigo? porque nos ama porque nos ama si tú vas a 200 kilómetros por hora hacia un abismo y alguien te grita y te dice ¡freme por Dios! ¡freme! ¡freme! ¿por qué me gritas? no es que me quitas mi paz yo estoy en una profunda paz mi paz me lleva a un día ese acelerador hasta lo profundo a lo que dé el cargo no me grites por favor no grites no grites es tan bello acelerar y acelerar hermanos no hay alternativa o fuego en la vida o fuego después de la muerte no hay alternativa eso es lo que dice la Biblia para cambiar la Biblia contraten a otro pero Jesús es ternura sí y Jesús es firmeza Jesús es misericordia sí y Jesús es juez las dos cosas ¿sabías que el personaje de la Biblia que más habla del infierno es Jesucristo? ese es Jesús ¿y por qué habla del infierno Jesús? ¿ya quiere usted entonces asustarlos y manipularlos? porque eso es lo que ha hecho la iglesia siempre asustara a la gente manipularla y manejarla no yo lo que quiero es amar a ella y yo no puedo decir que te amo si veo que tú estás acelerando que la juventud está acelerando hacia el abismo que la piramontía está acelerando hacia el abismo y yo quedarme callado yo no puedo quedarme callado quedarme callado yo sería ser cómplice y este es el momento en el que tenemos que asegurarnos si somos discípulos o cómplices discípulos de Cristo o cómplices de quien otra frase de Cristo en Juan capítulo 5 y vamos terminando dice Cristo que el afán de nuestra propia gloria nos vuelve sordos ciegos y mancos y cocos y paralíticos frente al reino de Dios mira como lo dice Juan capítulo 5 versículos 43 44 yo he venido en nombre de mi padre dice Jesús humildemente y sabiendo que yo soy un pecador yo les tengo que decir a ustedes yo he venido en nombre de Cristo me da una vergüenza terrible decir eso porque yo soy un pecador pero tengo que decirlo porque no es otra cosa sigamos oyendo al Señor yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viene en su propio nombre a ese recibiréis como podéis creer cuando recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único esa es la pregunta que nos deja Cris y este fue el tratamiento de Cristo para con sus apóstoles esto fue lo que Cristo hizo tú te imaginas lo que era convivir con Cristo te parece que eso era fácil a mí me parece que no a mí me parece que vivir con Cristo tenía que ser una cosa muy difícil imagínate con ese maestro que habla así todos los días todos los días ese si es a formarlo a uno y a regresarnos al camino entonces como nos devuelve Cristo al camino Cristo nos devuelve con su misericordia claro que sí y nos devuelve con su sabiduría claro que sí y nos devuelve con su poder la misericordia para sanar nuestras heridas porque heridos y cansados estamos todos sobre todo cansados del mal que nos ha hecho el pecado sí Él quiere aliviar nuestro cansancio vengan a mí los que están cansados dice el Señor Él quiere aliviar nuestro cansancio claro que sí Él quiere aliviar nuestro cansancio Él nos trae la sabiduría Él nos presenta la verdad la verdad ¿la verdad de qué? o de quién la verdad de quién es Dios porque el demonio ha empeñado todas sus fuerzas en deformar la imagen de Dios para que todo lo de Dios nos parezca aburrido difícil inhumano y el demonio ha encontrado sus profetas y predicadores en escritores en literatos en filósofos así como también hay filósofos grandes y santos esos también existen como no recordar aquí a San Justino del siglo II filósofo laico santo pero muchos filósofos han sido como mensajeros del demonio como mensajeros del enemigo presentando a la religión como una cadena que limita la libertad o que la extingue presentando a Dios como un entrometido que quiere controlar nuestras decisiones y apagar nuestra libertad por eso Cristo nos ha presentado la verdad la verdad de quien es Dios pero también nos ha presentado la verdad de quienes somos nosotros solo te quiero recordar un pasaje de los santos evangelios donde se ve esa capacidad de Cristo para hacerles ver a los apóstoles quienes eran ellos ese pasaje me encanta es una de las recensiones de la multiplicación de los panes en uno de esos pasajes que tú buscarás cuál es dice que los apóstoles le hablaron a Cristo y le dijeron Señor despide a la gente para que vayan y se compren algo que vayan y se compren algo no es necesario que vayan dice Cristo denles ustedes de comer en el transcurso del relato nos damos cuenta que ellos tenían asegurado algo para sí mismos unos cuantos panecillos y unos cuantos pescados esto de comer pan con pescado era comida muy frecuente en aquella región pan de trigo y pescado pues que se sacaba del lago en fin porque estoy citando ese pasaje estoy citando ese pasaje para hacer ver como Cristo les desnuda el corazón cuando ellos dicen al principio Señor mándalos para que vayan y consigan algo de comida pobrecitos que coman algo pero el énfasis estaba en que vayan que se vayan que se vayan para que nosotros podamos comer oiga y Cristo que tenía esa mirada penetrante imagínate con lo que le sale denles ustedes a ver saque saque lo que tiene ahí ese es Cristo por supuesto los cinco panes no iban a alcanzar por eso el milagro de la multiplicación ay pero entonces hay que luchar contra todo hay unos que dicen que no hubo milagro sino que fue el ejemplo de solidaridad Dios mío por favor vaya usted al texto griego cuál es el texto es lo que nos dice el texto griego como palabra de los apóstoles los apóstoles dijeron mándalos para que vayan y se compren compren si tienen que comprar quiere decir que tenían o no tenían provisiones ahí está la respuesta entonces no me vengan a rebajar el milagro de la multiplicación de los panes como un ejemplo pelagiano de compartir pero el tema principal no es ese el tema principal es que Cristo le desnuda a uno el corazón Cristo le desnuda a uno el corazón y por eso muchas veces Cristo lo lleva a uno así como cerca del límite o un poquito más del límite se atribuye a San Francisco de Asís una anécdota en que decía este bendito sacerdote sacerdote no era era diácono este bendito fraile decía yo soy el hombre más paciente del mundo mientras nadie se meta conmigo entonces por eso Dios para llevarte a la verdad muchas veces te empuja y te empuja otro poquito y te empuja otro poquito y hay momentos en que tú sientes ya no puedo más cuando tú sientes ya no puedo más ahí aparecen tus verdades ahí aparecen tus verdades Cristo es el maestro de la verdad pero no de la verdad abstracta que también en otro sentido no es porque él es el loco pero Cristo es ante todo el maestro de la verdad concreta Cristo es aquel que acompaña a tu vida para que en el momento realmente difícil en el momento realmente doloroso en el momento de la real contradicción en el momento donde las cosas salen mal salen mal en el momento en el que te traicionan te calumbian ahí es donde va a aparecer la verdad tuya la verdad tuya va a aparecer ahí y por eso Cristo es el maestro de la verdad y cuando aparece la verdad de uno uno deja de echar culpa afuera y uno empieza a decir soy yo quien necesita convertirse y eso es lo que quiere Cristo Cristo es el maestro de la verdad pero no se te olvide no es el maestro de la verdad abstracta y general es el maestro de la verdad concreta que es lo que tú tienes en el corazón porque buenos parecemos todos yo aquí desde donde estoy en esta tarima yo los miro así digo para canonizar con esas camisetas blancas ya se parecen a la multitud del apocalipsis de una multitud que nadie podía contar de vestiduras blancas así como los matrimonios en victoria vestiduras blancas pero que hay en tu corazón realmente Cristo te acerca entonces con la misericordia que te muestra el verdadero rostro de Dios Cristo te acerca mostrándote la verdad de Dios y la verdad de tu corazón y Cristo te acerca sobre todo con el poder de su gracia nadie puede venir a mi si el Padre no lo acerca Cristo nos atrae hacia el y el mayor de los milagros dice Santo Tomás de Aquilo más que si Dios creara otro universo mayor milagro es una sola conversión el mayor milagro es que el Espíritu Santo obre con tanto poder en ti que tu llegues a fascinarte de un Evangelio que te contradicen tantas cosas esa frase también conviene escribirla la repito más despacio para las 12 personas que quedan tomando apuntes llegaron a ser 40 en la charla pasada ya es de 19 a 12 se das cuenta que la perseverancia es difícil perseverancia es difícil ya se me olvidó cómo era la frase cómo era que decir de Santo Tomás no de Santo Tomás de Aquilo mayor milagro que la creación de otro universo es que llegue a atraerte el Evangelio que te contradice de tantos modos pero a mí me dijeron que ustedes escribían rápido a mí me dijeron dos cosas ellos escriben rápido pero se quejan mucho estoy comprobando que quejarse si se quejan mayor milagro no vamos despacio mayor milagro que la creación de otro universo mayor milagro que la creación de otro universo es que llegue a enamorarte el Evangelio que de tantas maneras se contradice oigan y eso sucede si sucede y eso es la buena noticia la buena noticia que es esa que el Evangelio me contradice no de todas las maneras pero de muchas maneras me contradice porque el Evangelio es como un spray o un spray de esos un spray que se le echa al sofá y cuando ya uno le echa ese Evangelio un spray que se llama Evangelión uno le echa Evangelión al sofá y ya cuando uno lleva demasiado tiempo en el sofá el sofá empieza a sacar uno tengo que ir a evangelizar tengo que ir tengo que ir no me puedo quedar aquí voy a ver otra serie de HBO voy a hacer una maratón de Netflix entonces me acomodo pero como le eché Evangelión me saca no, no, no puedo no puedo no puedo o sea la vida no puede ser eso tengo que hacer algo más no es que esté mal ver una película no, no está mal pero que la vida se vaya solamente en tu comodidad no te parece si es mucha injusticia con el amor de Cristo en la cruz entonces mayor milagro que la creación de un nuevo universo es que tú llegues a enamorarte de un Evangelio que de tantas maneras se contradice y es increíble damos un último ejemplo y hacemos la oración final de esta charla mira mira el caso de Mateo Mateo era un enamorado ¿de qué? la plata el dinero el dinero el dinero el hombre no tenía pupilas sino un par de signos peso signo colón signo dólar ahí yo creo que ahí tenía la ceja con la rayita la tenía ahí y él vivía y moría por las monedas y por el dinero 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 le dije quiero más dinero más dinero esa era la vida de Mateo Mateo y su dinero más dinero oigan llega a Cris y me suelta esa palabra sígueme sígueme y Mateo mira a Jesús y decía esa tónica no es de marca esas sandalias esas sandalias son de las tiendas del dólar ¿cómo pudo Mateo enamorarse de un evangelio que lo contradecía tanto? y la samaritana ¿qué me dices de la samaritana aquella? que ya había tenido varios maridos esa que iba a buscar agua a mediodía porque sabía que en la mañana o en la tarde podía encontrarse con las vecinas que la odiaban porque en voz baja con risitas y murmuraciones decían ahí viene la quita maridos ya llevaba cinco seis no sé cuántos llevaba ¿ah? y se encuentra con Cristo y se enamora de un evangelio que la contradice para saber si la gracia ha acontecido en tu vida solo hay que hacerte esa pregunta estoy enamorado de un evangelio que me contradice porque el yoga no te contradice esa meditación respire profundo respire profundo siéntase en paz con el universo hágase uno con el universo el universo y usted usted y el universo el universo y usted y la serpiente la serpiente y usted usted es una serpiente la serpiente y usted y usted tranquilo tranquilo eso no es maravilla que usted se sienta tranquilo la maravilla es que usted se enamore de un evangelio que lo contradice y quien puede hacerlo el poder del amor de Cristo pongámonos de pies por favor vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos enamore del evangelio que nos contradice enamorarnos del evangelio que nos contradice pero que nos salva que nos levanta que hace maravillas por nosotros no sé si aquí el hombre de la música ustedes saben la canción que dice Jesús tú eres la persona más importante de este lugar se lo saben por favor contraten a otro hombre imposible que no haya llegado aquí una canción que dice Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante que no haya llegado que no haya llegado que no haya llegado Jesús tú eres la persona más importante ¡Gracias! 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 Señor, Señor, Padre, que vivas a Dios, Jesús, 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 la persona más importante en Él se juntará. No, no, no la paro muy tícto, no. Paro muy tícto, está perfecto el acompañamiento. Pueden seguirlo contratando, pueden seguirlo. No, verdad, muy bien, brillante. Mire, vamos a cantar y es, pero cuando digamos en este lugar, llevamos la mano al pecho señalando al corazón. Que en este lugar sea la persona más importante. Aunque levanté y cada vez me contraría. Aunque a veces no entiendan con el sol. cuando llegue esa parte de la canción en este lugar, mano al pecho mano al pecho Jesús tú eres la persona la suerte de mi ser aquí Jesús tú eres la persona la suerte la suerte de mi la 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 suerte la suerte la suerte la suerte la suerte la suerte Jesús en cada matrimonio para que sea para que sea tu hijo para que sea un matrimonio en victoria y vence también en los corazones de los que no tenemos el camino la vocación la realidad matrimonial a nosotros también cuídanos pero hoy te amamos especialmente con los matrimonios con los solares para que tú seas el Señor para que tú atraigas irresistiblemente nuestros corazones hacia ti para que tomemos exceso al fuego que tú has querido traer a esta tierra fuego fuego he querido traer que seamos fuego que seamos vida con tu Espíritu Santo recibe nuestro corazón recíbelo 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 Señor en cada hogar y que la alabanza sea para ti con cariño y suceso la bendición el Señor esté con ustedes bendición de Dios nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora sí para él el aplauso del Señor de Dios